El primer vecino de la ciudad de Buenos Aires que salió sorteado y va a subir al obelisco, nada más y nada menos un privilegio. Exactamente, por eso me noté y por eso estoy acá. Amerita estar bien protegido porque bueno, son muchos metros, es toda una escala vertical y más vale estar protegido porque te resbalas y terminas abajo. Llegamos a la cima, a la punta del obelisco, del símbolo patrio, de este símbolo icónico, el corazón de la ciudad de Buenos Aires. A mis espaldas, una de las cuatro ventanitas que hay que dan al sur de la ciudad. El trabajo del personal del 103 de Emergencias del gobierno de la ciudad para que en estos 81 años que cumple el obelisco, la misma cantidad de vecinos, de personas, que años que cumple este símbolo patrio puedan llegar a subir y disfrutar de esta vista maravillosa. Martín es el primer vecino de estos 81 vecinos que van a disfrutar, que van a visitar el obelisco en su cima. ¿Cómo llegaste Martín? Cansado, pero bien. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Por qué se anotó? Bueno, me anoté justamente para vivir esto, poder estar acá arriba, poder ver la ciudad en sus cuatro puntos cardinales y desde el centro de la ciudad, lo cual es realmente emocionante. ¿Qué observa? ¿Era lo soñado? Sí, sí, la verdad que me lo imaginé así, cumplió ampliamente las expectativas. Somos aquí el primer equipo en subir, antes que los propios vecinos que han participado de esta encuesta, han apostado y bueno, han sido seleccionados 81 vecinos para subir aquí a la cima y visualizar, disfrutar de este verdadero y maravilloso paisaje en la ciudad de Buenos Aires.